Amor, esa gente está muy cansona, ya estoy fastidiada de estar acá, vámonos. ¿Cuáles, cuáles? Esos que están allá. Ah, sí. Uy, hermano, ¿qué le falta? Repete. Me pegaron lloro, amor. ¿Repete de quién? Si nosotros llegamos primero que usted. Aló, mire, háganme el favor y se llegan a la piscina allá, es una orden. Mordene, patrona. Listo, ya vamos para allá. Muchachos, nos necesita la patrona, vámonos. Aquí estamos, patrona. Mire, esos marihuaneros me están molestando. Ustedes ya saben qué tienen que hacer. Listo. Eso para que respeten, tiros. Listo, por mí no empiecen, empiecen por lo otro que a él sí le gusta. De la vuelta, papi, no le va a hacer. ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, cuántenme! ¡Vámonos, cuántenme!